La Reca Sur ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos para compartir, para conversar más que nada con toda tranquilidad en su hogar Recuerda que el Día de la Madre también lo puede pasar muy bien en el duendecito de la EVE Nos trajeron un piscozago, el diputado, ¿cómo está usted? Ah, mire ya Me acordé, porque tuve una gentileza de traer un piscozago ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy buenas noches, saludar con mucho afecto y cariño, por supuesto como usted ha introducido a todas nuestras mamás porque en el Día de la Mamá estamos desde el día 10 hasta el fin de semana yo creo que todo el fin de semana celebrando a nuestras mamás así que un cariñoso saludo a todas, nuestras mujeres trabajadoras, madres de esfuerzo y algunas que a lo mejor criaron, muchas que son de crianza, de sus hijos así que a todas ellas son madres las que crían así que un gran abrazo a todas las madres en su día y que celebren como corresponde todos estos días desde el día hasta el fin de semana También estábamos recordando un par de personas que han fallecido especialmente este estudiante de periodismo Nicolás Mansilla que parece que le afectó un cáncer y Karen también, Karen Fica que es la esposa de Marcos Cabrera un ejecutivo del BCI nos unimos al dolor de la familia Diputado, un movimiento ha habido en la semana acá en Coyay que la toma de caminos por parte de tres comités de vivienda hasta llegar a un acuerdo también la barcaza en el litoral paralización de la gente que tiene que ver con los parquímetros ¿Ha estado un poco al tanto de esa noticia? Sí, por supuesto, por supuesto Bueno, mire, la verdad voy a ser bien honesto yo creo que eso es producto del cansancio que tienen las organizaciones y los dirigentes cuando luego recurrir en muchas oportunidades a las instancias correspondientes es tal el nivel de cansancio que la gente tiene que salir a las calles para poder encontrar una solución y lo peor de Sorroco es que la encuentran y digo lo peor porque creo que no debiese ser la práctica que debiésemos tener en una sociedad democrática que cuando se toman medidas de presión recién se puedan resolver los problemas No se puede tragar con luz roja solamente Claro, mire, yo le pongo el caso a los comités de la Chacra Cristi que fueron los que se tomaron el camino durante mucho tiempo yo vengo trabajando con ellos hace muchos años desde que comenzamos a trabajar el tema de la Chacra Cristi en su inicio para poder tenerla, comprarla ahí se metió también el municipio Con el asunto de la caída del agua La copa de agua para tener factibilidad de agua potable en todo el sector alto de Coyhaique y todo lo que va a ser la Chacra G esa copa de agua es muy importante y con esos dirigentes trabajamos para conseguir eso después a ellos le hicimos gestiones para que se comprometa el Ministerio de Vivienda con los subsidios se lograron el compromiso de los subsidios por parte del Ministerio de Vivienda y hoy día tienen terreno, proyectos, subsidios y les faltan solamente los suplementos presupuestarios para poder licitar la construcción de sus viviendas ¿Y de dónde harán los suplementos si el PESD no lo tiene comprometido? ¿Si el FNDR no puede entregar esos dineros? Bueno, es lo que nosotros habíamos estado solicitando por lo menos seis meses seis meses aproximadamente hemos estado en estas gestiones y se logra un acuerdo que yo felicito por parte del gobierno, por parte de los dirigentes y que por lo menos en lo que a mí respecta como diputado voy a trabajar para hacer cumplir este compromiso que se ha puesto y que se ha firmado por parte de las autoridades de gobierno Y a corto plazo, estamos hablando de 90 días de iniciación de obra Ahora, yo quiero ser más honesto todavía y por eso digo, voy a ser fiscalizador porque es parte del rol nuestro como diputado de fiscalizar que se cumpla la palabra empeñada pero yo creo que la vía o la forma más viable de haber solucionado este tema primero era que el gobierno hubiese hablado directamente con los dirigentes cuando nosotros se los pedimos yo había estado dos semanas antes de la intendencia había estado dos semanas antes de la intendencia con los dirigentes por este tema pero después se dilató y empezaron a patear el tema y por eso la gente se cabrió finalmente y salió a la calle pero yo siento que ahí el tema del acuerdo todavía hay una parte porque uno conoce más o menos, usted es consejero también sabe cómo funcionan las cosas el Ministerio de Vivienda no va a dar plata salvo este tema del PDA que es por la contaminación pero que es muy poca plata son como 100 UF y lo que ellos necesitan son cerca de 2.500 millones de pesos por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es dividir el proyecto uno, construir las viviendas con el subsidio que entrega el gobierno central y la urbanización, es decir, las calles, todo lo que son los alcantarillados la urbanización como corresponde, la pavimentación, los muros y todo esto a través de la subdere hubiese sido la forma más eficiente, más rápida con convenio con el gobierno regional para su financiamiento a mi juicio, el gobierno ha optado por otro camino que a mí, yo espero que se cumpla eso es lo que yo espero yo espero que efectivamente lo que ellos han dicho se resuelva positivamente y no tengamos más problemas y más bien estos comités avancen en concretar la licitación de sus viviendas en el sector de la Chacra Cristi, son 152 familias y bueno, yo felicitar a las dirigentes porque han hecho un trabajo muy importante durante muchos años, esto les ha costado mucho nosotros hemos sido parte porque nos corresponde ser parte como actores políticos, sociales y yo comencé trabajando con ellos cuando era presidente del CORE hoy día como diputado y los voy a acompañar hasta que logren su objetivo esperamos ahora en agosto que han dicho que se iniciarían ya las obras o sea, ellos tienen en usted una carta de crédito con respecto a la fiscalización para ver que también se cumplan porque van a pasar estos 90 días y si no hay una respuesta que les favorezca las cosas se van a poner más complejas aunque yo lamentaba esta quema de neumáticos en un pavimento realmente nuevo ahí que afecta bastante las temperaturas que habían ahí pero bueno, así es la manera de manifestarse a mí lo que no me gusta Rocco es que finalmente obliguemos porque igual estamos obligando a la gente a tener estos comportamientos y lo peor es que se está dando como que nos tomamos el camino o nos tomamos y se soluciona el problema y yo creo que esa forma de comunicación en gobiernos democráticos no es bueno porque yo mañana quiero mejorar las condiciones de pediatría voy al hospital y busco un grupo de señores y me voy a tomar la pediatría o sea, creo que no es la forma y ocurre pero no es por culpa de la gente es por culpa de las autoridades que dilatan el tema la tramitación empiezan a tramitar el tema y no conversan directamente con los dirigentes entonces yo creo que es una lección muy importante que hemos tenido porque pasó con los comités pasó con los pescadores en fin entonces ojo ahí yo creo que hay que tener un poco de cuidado interesante el trabajo que está realizando usted en forma transversal y por qué me detengo en lo transversal porque lo vi muy juntito de doña Cecilia Morela ahí sacando un saludo para la región de Aysén y eso habla muy bien de que hay que estar trabajando por el bien de Chile y no por el bien político así es y muy juntito con Alinco también estuvimos por el agua en segunda etapa entonces ahí usted ve que ocupamos todo el espectro político y creo que es muy importante porque es la primera dama de la nación es la esposa del presidente y ella ha dicho algo muy importante que a mí me me interesa que tiene que se refiere a la preocupación por los adultos mayores y cómo particularmente a través de algunos subsidios porque salió el subsidio ahora del adulto mayor que esperemos que se implemente de la mejor manera yo espero que así sea porque es un buen beneficio pero también también con ella hablamos por ejemplo el funcionamiento de las casas tuteladas hablamos respecto a la necesidad que en cada comité que se construya nuevo existan una o dos casas destinadas para adultos mayores o sea que esté considerado dentro del proyecto una o dos casas que sean después destinadas para adultos mayores pero ha sido así en algunos sectores claro pero ahora ya las casas vienen justas vienen si son 152 familias se van a construir 152 familias porque eso es lo que dice el proyecto porque obviamente hoy día también viene las sedes comunitarias todo esta cosa está incorporado viene las sedes comunitarias en fin entonces lo que hay la idea es dejar por reglamento oye ¿sabes qué? por cada población que hagamos tres casas tuteladas con las condiciones las puertas más anchas los baños para discapacitados en fin porque efectivamente hay mucho abandono de nuestros adultos mayores y también le planteé la situación que afecta a los adultos mayores del litoral yo quedé impactado cuando en mi tiempo de campaña como diputado me tocó ir a Islas Huichas yo reconozco que había ido varias veces a Islas Huichas pero nunca a hacer un puerta a puerta porque yo siempre había estado en Coyhaique de candidato acá a CORE en fin entonces no conocía mucho la intimidad de Islas Huichas y me dio mucha pena mucho dolor ver situaciones de abandono de muchos adultos mayores en las islas en este caso en Puerto Aguirre en Estero Copa en Islas Huichas en general porque imagínense con el mal clima las casas húmedas el abandono porque ya como los hijos no encuentran fuentes laborales ellos se vienen a buscar fuentes de trabajo a Coyhaique o a Puerto Mono y caramba que quedan aislados y ellos quedan solos en condiciones de abandono absoluto entonces le planteaba eso también a la primera dama y por supuesto el saludo que le envió a los clubes adultos mayores de Puerto Aysén que pidió esto es un club de adultos mayores que pidió que la primera dama lo apadrine entonces por eso le envió el videíto de salud y todo en particular pero también envía a los cinco parlamentarios en educación así es estamos fuertemente trabajando con los cinco parlamentarios los dos senadores y los tres diputados juntos trabajando para alcanzar un acuerdo primero lo que pedimos fue acelerar la construcción del centro de formación técnica en Aysén en Aysén o sea que no haya duda que el centro de formación técnica se instale en Puerto Aysén pero eso parece que a nivel país está con complicaciones están complicados porque obviamente necesitan que estos centros de formación técnica tengan alumnos por lo tanto ellos dicen mira quisiéramos que estos centros estén ubicados en los lugares donde hay más población claro pero en el caso de la región de Aysén está todo hoy día concentrado en Coyhaique y Aysén necesita una mano que permita el desarrollo productivo y también intelectual en la comuna y el centro de formación técnica es clave porque además viene con recursos con financiamiento para cubrir la demanda hay muchos jóvenes que vienen desde Puerto Aysén a Inacap por ejemplo en Coyhaique viajan todos los días pero el centro de formación técnica es el paso superior a lo que es la escuela industrial porque en Aysén hay escuela industrial así es y justamente nosotros lo que planteamos con todos los parlamentarios es que sea la continuidad o sea hoy día tenemos formación de liceo educación técnica técnica profesional y que inmediatamente esté encadenado con la formación del centro de formación técnica que lleva una carrera técnica formal establecida y que tenga que ver también con las áreas de desarrollo productivo del litoral de Aysén de manera de que esté encadenado en la generación productiva y económica y en conversación también por supuesto con los actores clave en este caso con el mundo empresarial con el mundo social de Puerto Aysén y en comunión también y conversación con la universidad regional en Coyhaique pero también con los centros de formación técnica que hoy día existen con Inacap con los lagos Magallanes la Universidad Austral de Chile porque aquí no se trata de competir se trata de que el polo de desarrollo universitario crezca de manera integral sin que un proyecto termine por matar al otro porque si no nos vamos a quedar sin nada sino que más bien crezcan en áreas en que no están cubiertas por uno y que la puedan cubrir y sobre todo atendiendo una mirada mucho más productiva ¿Fueron bien escuchados ahí? Sí y lo bueno que los cinco parlamentarios cantamos la misma canción ya los mariachis los cinco mariachis ahí estamos en la única posición que primero el centro de formación técnica se debe instalar en Puerto Aysén y que por supuesto deben ser carreras que estén a tono acorde al desarrollo productivo de Aysén y que hay que por supuesto consensuarlo con los actores del mundo empresarial porque son los que finalmente después van a necesitar estos profesionales Yo tengo la imaginación media deformada me imagino a los cinco ahí tropillas de Cali Blanco bajando para Puerto Aysén Yo hice de tenor Ah, yo hice de tenor Y Sandoval de barítono De barítono Y el bajo al inco Al inco el bajo La voce aguda por supuesto Sí, con las damas Bueno, un saludo para ellas por supuesto que bueno el trabajo vimos la fotografía me parece interesante y lo de al inco con el agua ¿de qué se trataba? Este es un proyecto bien interesante porque con el diputado al inco en esta misma lógica yo creo que antes la gente acostumbraba a vernos siempre a los parlamentarios discutiendo entre nosotros y la verdad es que hoy día la política yo siento que ha ido cambiando entendiendo que aquí lo primero es la región y cómo nosotros como región nos enfrentamos al gobierno central para exigir ciertas cosas que sean importantes para el desarrollo nuestro entendiendo que entre nosotros no hay enemigos los enemigos están allá pero tuvieron que darse cuenta que ya habían cometido un condoro ya con respecto al ministro de salud que empezaban a llegar a gotera claro y bueno lo que pasó ahí borroco que el proyecto que impulsó el diputado al inco que me invitó también a ser parte de este proyecto busca un poco la recuperación de las aguas para uso como bien de uso público que hoy día está consignado en la ley en la constitución pero que en estricto rigor muchas veces en la práctica no es así es más bien letra muerta entonces y así tenemos localidades que hoy día en Chile se están quedando sin agua producto de que se prioriza muchas veces el agua para uso industrial o productivo en los campos del valle central de Chile entonces acá esto por supuesto que es una discusión nacional pero también tiene un trasfondo muy regional Aysén es la tercera reserva de agua dulce del mundo hay todavía digamos algunos conflictos incluso en sectores rurales producto del uso de los derechos de agua por lo tanto ¿qué es lo que nosotros buscamos con este proyecto? que el primer objetivo del agua del agua dulce que hoy día tenemos en nuestra región más allá incluso de los derechos de agua que es un tema que hay que revisar debe ser utilizado para bien de uso público para consumo humano esa es la prioridad una vez que tengamos resuelto el problema de consumo del agua potable para cada individuo porque hoy día no está asegurado poder también por supuesto para el desarrollo productivo económico que está bien es parte es legítimo pero que la prioridad hoy día tiene que ser para el consumo humano ayer me acordé bastante de usted y se me vino a la memoria el encuentro que tuvo con el ministro de salud porque claro usted bien inteligente dije bueno ahora yo le pido un avión para no estar hablando todo el mismo tema me acordé porque justamente andaba Lung Hong no sé si ha oído hablar de Lung Hong que es un empresario chino que viene a fotografiar la Patagonia y anda en dos helicópteros a todo Dal y saca fotografías para presentarlas en Beijing invitado por supuesto por Roberto Recaval alcalde de O'Higgins es la segunda vez que Lung Hong este empresario que tiene más de 3.000 trabajadores en una empresa en China se enamoró de Aysen y especialmente de O'Higgins y saca una fotografía espectacular y va a hacer una exposición en Beijing y después va a mandar la fotografía para hacerla acá en Coyhaique y ojalá en Santiago pero bueno eso es el preámbulo lo que me acordé es que se accidentó un joven que andaba con las reservas forestales con los equipos haciendo investigación se accidentó un joven y ya no podía caminar los 16 kilómetros para llegar al campamento y le pidieron a Lung Hong que facilitara un helicóptero para poder ir a buscarlo la importancia es que usted también planteaba de un avión ambulancia o algo que realmente sea permanente en la región así es Rocco mira es tan importante el tema hoy día tuvo una reunión justamente hoy con el director del servicio Salvo Aysén y también con el doctor Lemus y con parte del equipo también el doctor Furnier también estaban otros profesionales ¿Quién es el director del servicio Salvo? Jaime López Ah, es el director del hospital Claro, el director del hospital pero que hoy día está todavía de interior como director de servicio mientras nombran al nuevo director y hablamos de este tema partimos hablando del tema de la pediatría que después podemos mencionarlo pero justamente el tema del avión ambulancia entonces ellos me decían mira, sabes que vamos a tener que responder de esta manera porque el avión en estas circunstancias es complicado pero es más allá o sea, hoy día lo podemos poner como una discusión del avión ambulancia pero va más allá que busquemos alternativas justamente que permitan entregar seguridad a los que vivimos acá frente a una situación de emergencia tranquilidad claro porque ¿qué pasa? por ejemplo y en ese sentido es mucho más eficiente mucho más que un avión un helicóptero mucho más eficiente porque el helicóptero puede posarse en cualquier lugar frente a una situación de emergencia digamos vuela bajo las nubes puede volar digamos a baja altura lo que también permite niveles de seguridad bien importantes y permite los rescates permite trasladar también pacientes de nuestra región a otras regiones de Chile de manera que nosotros tengamos seguridad y no estar esperando que en algún minuto frente a una situación de emergencia alguien esté grave y no lo podamos sacar producto de las malas condiciones climáticas o porque el avión que tenemos contratado que es de Puerto Montt no puede aterrizar porque está cerrado el clima o se demora un tiempo más que prudente así entonces necesitamos y eso es lo que yo le decía a mí me da lo mismo la verdad si es estatal o privado porque al parecer lo estatal me decía que era mucho más caro en términos bueno aquí el equipo en fin que había que tener pero si se licita el servicio privado perfecto pero que esté posado en Coyhaique de manera que podamos desde acá nosotros frente a una situación de emergencia trasladar a un paciente a otra región de Chile en el caso del privado también y cómo asegura el pago porque hay bastante deuda por parte del servicio y bueno aquí en el verano hubo un helicóptero que estuvo posado los tres meses para combates de incendio que no fue necesario ocurrir a él pero estuvo acá durante tres meses y eso tiene un altísimo costo y tiene un costo lo que yo voy es que en temas de salud roco uno no sabe finalmente el minuto en que lo podamos usar a lo mejor va a estar un mes parado pero en el otro mes va a cubrir tres emergencias pero hay una empresa aquí regional Fischer si no me digo no no es Fischer sino que es otra que tienen ellos una viola ambulancia claro pero lo que pasa y él hace traslados intrarregional y eso está muy bien pero de aquí afuera de la región tiene una empresa que es de Puerto Mono de Santiago que viene que se demora dos horas para llegar a Coyhaique entonces lo que yo le planteaba al director y al equipo que tiene una muy buena voluntad en esta materia yo no tengo nada que decir porque ellos trataban de buscar alguna alternativa de solución es lo que conversábamos que en la licitación próxima solamente se ponga que la empresa seguramente va a costar un poco más pero que la empresa esté posada en Coyhaique en el teniente Vidal en los hangares claro de manera que frente a una emergencia podamos sacar un enfermo de inmediato y no tener que esperar un avión que muchas veces nos ha pasado estamos esperando un avión que llegue sí pero bueno dos horas no es un tiempo muy largo porque la preparación del enfermo dura más de tres horas claro a preparar un enfermo para llevarlo al avión generar todas las condiciones de los tubos de oxígeno de la gente que va a viajar y todo esto demora alrededor de tres horas en acomodarlo entonces puede dar pero ya nos pasó Rocco el año pasado que estaba todo listo y el enfermo estaba esperando especialmente con los niños y el avión no pudo llegar por malas condiciones climáticas y tampoco iba a poder salir pero que a veces hay un halo de oportunidad que puede salir distintos estar desde acá preparado para salir a que no pueda bajar entonces y tuvimos situaciones lamentables que lamentablemente la idea más que el pasado yo espero que podamos trabajar en un proyecto que nos dé seguridad con una empresa que pueda efectivamente atender estas situaciones de emergencia y le digo una cosa a Rocco yo si dispusiera de la plata regional yo efectivamente invertiría en un proyecto como este porque una vida cuesta más que cualquier cantidad de millones que podríamos poner sobre la mesa y aquí estamos ciertos que nos estamos enfrentando una vida sino que a cualquiera de nosotros le puede pasar una situación de accidente o un mire yo le pongo el caso un ataque cardíaco en Villogigues hoy día un ataque cardíaco en Villogigues o sea uno tiene que entregarse al tiro no más yo creo porque son pocas las oportunidades de poder salir de ahí rápidamente entonces yo creo que nosotros tenemos hoy día como Patagones una situación de muy distinta a la que tiene al que le dé el ataque en el centro de Santiago o en Las Condes o en Rancagua que tienen clínicas en mí y muy rápidamente funcionan los equipos aquí efectivamente estamos más desprovistos de la mano de Dios y por eso el Estado tiene que también estar más presente como lo hacen los argentinos con incentivo a los territorios más australes y mire yo sin ser estatista porque no soy estatista creo que en este caso en temas de salud sí lo soy yo creo que el Estado tiene que meter lo necesario para atender los problemas de salud palabras sacan palabras y usted habló de que la primera dama había felicitado habló de Felicita y justamente Felicita se llama la señora Idón Luis donde hoy día se hizo el lanzamiento de las combustiones que van a entregarse un poquito más de mil de las cuales un porcentaje son a pellet y el otro porcentaje son a parafina las condiciones que estamos viviendo el doctor Vallejo fue categórico estamos pasando por una situación gravísima y lo que tiene que hacer el gobierno las autoridades es acelerar el plan de contaminación porque claro hoy día yo me reía con un amigo le digo yo ¿cómo le explico a doña Juanita o a don Luchito de que mañana va a haber preemergencia porque el servicio hoy día solamente piensa en YouTube y en .com entonces entre a la página tanto tanto .com y vas a ver cómo va a estar mañana entonces yo creo que falta una difusión falta un trabajo más completo un acompañamiento y una celeridad para solucionar el problema que es hoy grave así es Rocco nosotros lo hemos planteado en todas partes el otro día me entrevistaban en CNN en Santiago y yo esta nota la estoy mandando a CNN que va a salir ya el lunes imagínese entonces y por qué porque acá me preguntaban bueno pero por qué usted cree que las autoridades no reaccionan porque no ocurre en Santiago porque si ocurriera en Santiago estarían todos pendientes de la situación de contaminación que ocurre en Santiago pero estamos hablando de Coyhaique que es la ciudad más contaminada del mundo y no solamente Coyhaique Puerto Aicé ahora es mucho más que de América ahora es del mundo perdón de América Coyhaique la ciudad más contaminada de América y una de las 140 ciudades más contaminadas del mundo pero también dentro de la región hay ciudades muy contaminadas como Cochran como Puerto Aicén como Puerto Cisnes en fin que también tienen niveles de contaminación que en muchos casos no está medido pero que uno nota los niveles de toxicidad de este material particulado fino 2.5 que es tremendamente dañino para la salud entonces ¿qué es lo que yo le decía al ministro de salud y a las subsecretarias? le dije ministro acá estamos frente a un problema de salud pública no es un problema de contaminación solamente que ya es un problema grave el problema es que este problema de contaminación nos está afectando a un sector de árboles que yo podría sentirlo que no sé se están quemando los árboles o hay erosión no sé pero que está afectando a nosotros los que vivimos en las ciudades de la región de Aysén entonces hay que atender este problema no como un problema de contaminación sino como un problema de emergencia de salud pública ¿y qué significa eso? que el gobierno reaccione con toda la logística que tiene y con esto no estoy diciendo que este gobierno tenga la culpa esto es un problema que tenemos como país que viene del gobierno de todos los gobiernos esto no es un problema de la responsabilidad de un gobierno esto es un problema que debemos afrontar como Estado y en ese sentido el plan de descontaminación a mí no me parece malo a mí me parece bueno primero porque pone énfasis en ¿y por qué lo congelaron? yo no entiendo todavía tenemos una reunión con la ministra de medio ambiente para que nos explique eso pero primero porque enfoca el problema en la vivienda el problema de la contaminación está en la vivienda si nosotros aislamos térmicamente una vivienda vamos a gastar menos calefacción y por ende vamos a contaminar mucho menos y lo segundo tiene que ver con el recambio de calefactores que también está en el plan de descontaminación y que es muy importante el problema es la burocracia y la poca celeridad como bien dice usted Rocco de aplicación de estos programas no puede ser que tengamos que nos estén aplicando mil calefactores por año yo hablaba con el secretario de medio ambiente anteayer y tal anterior y dice mire pero su secretario le digo yo acá estamos frente a una emergencia ¿por qué no aplica cinco mil calefactores al año? y a lo mejor por poblaciones por sectores o diez mil calefactores y en un año terminamos el problema si en total hay disponible treinta y cinco mil pero claro ¿por qué no lo hacemos en un año? y hayan veinte equipos trabajando en instalaciones lo que pasa es que esta es una proyección de diez años sí pero en diez años todos vamos a tener cáncer pulmonar vamos a estar con neumonías yo le decía yo le dije mire mi hijo yo tuve a mi hijo internado en el hospital por neumonía pero así como yo que mi familia vive acá muchos niños están hoy día con problemas respiratorios y adultos mayores y adultos mayores y eso que hoy día todavía no estamos en el PIC el PIC lo vamos a tener en agosto en agosto yo espero que no tengamos ninguna tragedia que lamentar y por eso hoy día también bueno fuimos a esta reunión con el doctor Lemus que es el jefe regional de pediatría por autorización también del director de salud a hablar con el ministro con la subsecretaria para pedir recursos para aumentar el equipamiento en las UTI pediátricas usted sabe que la UTI tiene tres camas tres camas de las cuales hoy día en este minuto están las tres ocupadas por lo tanto si tenemos una emergencia no tenemos más camas UTI UCI pediátrica no tenemos entonces que es lo que hay que habilitar rápidamente muchas más camas UTI y hay dos camas UCI que están disponibles para niños y hay que construir espacios también hay que construir espacio entonces ahí hay un proyecto muy bueno que tiene el director del servicio junto a todo el equipo de salud que a mí me parece muy positivo de mejorar el hospital regional de extenderlo de ampliarlo hacia el sector de los estacionamientos sobre el estacionamiento para no quitar el estacionamiento sino que sobre el estacionamiento del hospital donde se pretende hacer una UCI pediátrica donde se pretende estar en laboratorio de hemodinamia para el tema el corazón donde va a existir también otras salas de operación no sé cómo se llaman las salas para operar en fin y ahí van a ampliar el quirófano y todo eso el hospital de Coyhaique para atender esta situación de emergencia y poder dotar de... yo tengo otra mirada tengo otra mirada creo de que aquí debería igual que en el Luis Calvo Maquena por ejemplo tener un hospital de niños fuera del hospital solamente un hospital para niños no es mala idea hasta los 14 años no es mala idea bueno de todas maneras a usted le va a tocar participar de esta canción porque me decía el director que ellos van a ir al CORE van a plantear este proyecto en el CORE y yo creo que lo que usted dice es una muy buena oportunidad para plantear porque hoy día el hospital quedó chico eso es evidente y que tengamos la posibilidad de tener un hospital solamente para niños que se dediquen de manera especializada para el tema traumatológico en fin también solamente de niños de 0 hasta 14 años y que podríamos ser un referente nacional que puedan derivar niños de otras partes si tenemos las condiciones aquí con todos los especialistas y yo creo que es una muy buena idea el tema es que este tema lo debemos afrontar de manera integral porque no solamente un problema dental sino que un problema de salud pública y por eso yo les decía a mí me parece bien el plan de descontaminación pero está muy a largo plazo esto tiene que ser concentrado oye en un año entreguemos 5.000 6.000 7.000 calefactores y no 1.000 en los mejoramientos térmicos ¿por qué estamos pidiendo registro social de hogares? ya no ya ¿sí? hoy día la serie me dijo que no es que está equivocada yo soy parte de la comisión de vivienda y hay dos llamados ah para vivienda para vivienda no no los calefactores nos piden registro social de hogares ya por eso me confundí perdón pero para el subsidio de mejoramiento térmico si piden registro social de hogares claro yo tengo muchos adultos mayores con tremendas casas en el centro que tienen le entra el aire por todos lados pero no están porque por su contribución y por todo esto son millonarios porque viven en el centro entonces son dos adultos mayores que viven solos y que no están sus hijos no están nadie y por eso y por eso es tan importante son casas antiguas claro porque yo le decía al subsecretario y aprovechamos a decirle a las autoridades también del gobierno que tienen que tomar decisiones en esto de manera rápida para un aislamiento térmico no debemos solicitar registro social de hogares porque estamos frente a una emergencia por lo tanto si necesitamos cinco mil subsidios de mejoramiento térmico tenemos que aplicar los cinco mil si necesitamos diez mil lo debemos hacer porque además hay empresas que están disponibles yo creo que hoy día empieza a generarse un nuevo movimiento de presión acá ayer ya salieron a la calle el frente amplio estuvo llamando salieron a la calle con un par cartas a lo mejor ahora han sido cuarenta, cincuenta pero ligerito vamos a hacer mil dos mil o tres mil porque nosotros mismos también estamos sintiendo que tenemos que salir a la calle para que se haga lo que usted en este momento está diciendo no estoy generando un ambiente hostil hacia la autoridad sino que se necesita como decía el presidente del colegio médico ser herida en este plan y me quedo por último con don Luis y doña Felicita hoy día cuando le pregunto con su combustión a Pérez ¿qué le parece? porque para mí no hay mejor testimonio que la gente que está siendo favorecida porque la autoridad hablan cuando quiere y si no la dejamos hablar pagan pero doña Felicita y decía me cambió la vida y yo gasto sesenta o setenta mil pesos mensuales en tener la casa temperada todo el día a las veinticuatro horas y estaban felices de hecho ella lo que más resaltó que salió una talla el dueño de casa tenía buen sentido el humor ella dijo ya dejé de picar leña porque tenía que picar leña y quedó mirando al marido así y el marido le dijo yo siempre para el día de la madre le regalaba un hacha y ahora la pica chiquitita dijo para hacer los peles así que hay que ver el testimonio de esta gente dice que para ellos les cambió la vida y por lo menos muchos están esperando también que les cambie la vida diputado que agradable conversar con usted nos encontramos la próxima semana o cuando usted tiene conveniente usted está normalmente enviando también material a nuestro medio y nosotros lo difundimos con agradable muchas gracias roco por la oportunidad por conversar con la comunidad finalmente yo quiero también solidarizar con las personas que han fallecido con nicolás mancilla quien lo conocí mucho yo también soy periodista jovencito joven lleno de vida además lo conozco porque fue vecino mío la población Bernardo Higgins conozco a su familia le envío un cariñoso abrazo a todos ha sido un dolor muy fuerte un golpe muy fuerte para todos también el caso de Karen Fica también por cáncer el cáncer es un tremendo problema está prácticamente más común que los refrigos y yo creo que a todos nos tiene hoy día muy afectados porque no sabemos en qué minuto oiga nos toca yo yo no me voy a decir esta partícula que tiene el grosor de un pelo se nos está metiendo lentamente acumulándose en nuestro organismo y como bien lo dice muchos especialmente expertos en el caso de Claudio Vallejo presidente del colegio médico pone las cosas bastante claras y hay que escucharlo totalmente de acuerdo un agrado diputado y éxito en su gestión y ah le doy un dato vocerías que es un programa que viene de la Cámara de Diputados cambió su formato y cuando vea a los periodistas felicítelo la verdad que está bastante bastante más completo porque ahora son notas y no extractos la verdad que si tiene oportunidad de felicitarlo dígale a nosotros acá en la región de Aysén lo transmitimos todos los días y vocerías que es una nota que viene de parte de la Cámara de Diputados lo voy a transmitir por favor un agrado y nosotros nos despedimos y seguimos por supuesto con la programación del 441 y Radio Coyhaique Supermercado Valdez